Me estoy echando de menos Porque no está junto a mí Te estoy echando de menos Y tú no quieres venir Te estoy echando de menos Y la vida se me va Te estoy echando de menos Y soy un volcán de fuego Esperando tú llegar No quiero ver las estrellas Y mirar la luna Si no estás conmigo Pero tú no te das cuenta Que tú te llevaste Me alegra contigo Yo quiero ver las estrellas Y mirar la luna Si no estás conmigo Pero tú no te das cuenta Que tú te llevaste Me alegra contigo Te estoy echando de menos Tu amor es dueño de mí Te estoy echando de menos Y no sé nada de ti Te estoy echando de menos Yo duro si volverás Te estoy echando de menos Y con tenerte en mis sueños Me tengo que conformar Yo quiero ver las estrellas Y mirar la luna Si no estás conmigo Pero tú no te das cuenta Que tú te llevaste Me alegra contigo Yo quiero ver las estrellas Y mirar la luna Si no estás conmigo Pero tú no te das cuenta Que tú te llevaste Me alegra contigo Yo quiero ver las estrellas Y mirar la luna Si no estás conmigo Pero tú no te das cuenta Que tú te llevaste Me alegra contigo Yo quiero ver las estrellas Y mirar la luna Si no estás conmigo Pero tú no te das cuenta Que tú te llevaste Me alegra contigo Yo quiero ver las estrellas Te da cuenta Te da cuenta Te da cuenta Te da cuenta